Música Jean Paul Gaultier, 66 años, ha sido el último de los diseñadores en dejar de usar pieles para elaborar sus nuevas colecciones. El francés ha declarado que ya no trabajará más con este material ya que la forma en la que mueren los animales le parece absolutamente deplorable. El modista se suma así a otras grandes firmas del mundo de la alta costura como Giorgio Armani, Gucci, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Burberry, Michael Kors. ¿Qué han decidido dejar de usar las pieles? Gaultier en una imagen de archivo G3. Es cierto que a menudo la piel real es más sensual que la piel sintética. Pero uno puede encontrar pieles falsas y luego encontrar otras maneras de calentarse también. Esto puede permitirte ir a una parte creativa que no te hará daño, comentó durante la entrevista que le hicieron en el programa Bonsior. De canal, otro compañero de profesión, y también uno de los grandes nombres de la moda, Michael Kors apoyó públicamente el dejar de usar este material. Gracias a los últimos avances tecnológicos, ahora podemos crear una estética de lujo con piel sintética. Una decisión por parte de los grandes diseñadores que, además, coincide con las reivindicaciones de un gran parte de los clientes que rechazan el sacrificio animal en la moda y realizan, cada vez más, acciones reivindicativas para conseguir este objetivo. Más información, ya existe la colección perfecta para los amantes de la fotografía. ¡Gracias!